Fernando Hernández, director del Zulia TV. Una vez más, le voy a hacer un llamado a la atención a unos influencers que yo los llamo los sin razón y sin razón, porque al parecer inventan cualquier cuestión, pero sin estar ajustados al marco de ley. Nuestra Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos, la Ley Orgánica de Agua Potable y Saneamiento, de Agua Servida, la Ley de Transferencias de los Servicios Públicos, la Ley de Concesiones de los Servicios Públicos, le dan la autonomía que deberían tener los estados y los municipios, muy a pesar que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Agua Potable y Saneamiento dice que se puede hacer una más comunidad. pero hoy vemos Sara Patrasa, Gabriel, hablar que en la muerte que ocurrió en estos días atrás, en una cañada donde el muchacho se lanzó y él argumenta que se muere el muchacho a consecuencia de la basura y la falta de recolección. también cantamos otro video donde un poco de muchachos también se tiran desde un puente a dicha cañada y yo le hago la pregunta a este que se dice llamar el zorro pero sin espada porque la espada están aquí en las leyes las espadas están en las leyes que es la que le dan el derecho a defender como un gladiador lo que debe ser bueno, él dice que es culpa de la recolección de la basura tendrá razón ahí le dejamos el video para que ustedes vean si es verdad que cuando este muchacho se lanza había una hojita de basura en la cañada bueno, aquí le dejamos el video específicamente en uno de los tramos de la cañada Fénix un miembro de los cuerpos bomberos de Maracaibo buscando el cuerpo de un joven que bueno, irresponsablemente se tiraron a la cañada y que a bañarse y bueno, hay un fallecido el día de hoy a consecuencia de la lluvia y verdad, todo esto que ustedes están viendo es consecuencia de la basura que tiran a la cañada pero aunado a esto es de la mala recolección de desechos sabemos que esto es un acto irresponsable de un joven que se lanzó a bañarse en la cañada pero esto se tapa por la acumulación de desechos en esta cañada pero vieron las imágenes del joven lanzándose a la cañada bueno, cañadas de Maracaibo hundidas de basura cañadas de Maracaibo taponeadas de basura calles de Maracaibo tapeadas de basura y de vertederos improvisados al alcalde de Maracaibo encargado Adrián Romero póngase las pilas por otra parte un diputado del PSV que lamentablemente le apellido Nava de la costa oriental del lago le echa la culpa a la alcaldía pues las plantas de tratamiento de cabimas y la costa oriental del lago y que son competencias de todo el municipio y la gobernación bueno yo le preguntaría ¿ustedes saben qué tiempo tiene este recorte de prensa? ¿cuántos años tiene para esta planta de tratamiento? pregunto ¿conocerá este diputado algo de leyes? creo que no le vuelvo a decir no es tener la razón sino saber la explicar porque la ignorancia de la ley no excusa el cumplimiento señor diputado no le echen la culpa a unos alcaldes o al gobernador del estado de algo que es responsabilidad del ICRAN de Hidrolago ¿verdad? y de todos los organismos del Ministerio de Ecosocialismo de esos organismos que están encargados del tema del saneamiento de las cañadas y esto porque si no han transferido lo que establece la norma a los estados y los municipios los estados y los municipios no tienen competencia aún sobre el tema porque desde el año 2007 quienes habla ha venido solicitándole al Consejo Legislativo antes de que era Eliseo Fermín presidente y vino Diosdado Cabello y reformó esta ley y le dio una vacatio ley hasta el 2013 pero en el 2013 regresamos y volvemos y volvemos a interponer la solicitud de la ley de transferencias a Magdalena en el Consejo Legislativo luego entre dos oportunidades más se la solicitamos de nuevo y que pasó chito no hicieron nada ahora últimamente se la solicitamos Aireira Villamil presidente del Consejo Legislativo fue según la constitución de la República Bolivariana son los Consejos Legislativos los que tienen la facultad de hacer las leyes de transferencias y la propia ley orgánica de los Consejos Legislativos yo no estoy inventando nada que esté en la norma por otra parte ustedes van a ver el video de este diputado en plena incoherencia pues no está basado en confundamiento de normas legales para decir que es una competencia de los municipios y del gobernador bueno la situación de hoy Rafael era para saludarte y para que el pueblo de Cabimas y el pueblo en general de la Constitución del Lago me ha preguntado mucho sobre las plantas de tratamiento que por qué las plantas de tratamiento en estos momentos no sé si el gobierno nacional tiene ya algún proyecto para el mejoramiento de las plantas de tratamiento porque Cabimas está en emergencia ninguna de las plantas 13 plantas de tratamiento como que hay pero todas están paradas ha sido haciendo un trabajo allí mancomunado del gobierno nacional Hidrolago y un esfuerzo gigantesco puesto que es una inversión cuantiosa que no vemos pues el trabajo o digamos la articulación con el gobierno municipal y el gobierno regional que eso ayudaría de alguna forma digamos más expedita a solucionar problemas el problema de las aguas servidas en el municipio no solamente son competencias de Hidrolago y del gobierno nacional también son competencias del alcalde y del gobernador que repito en esta materia no han hecho absolutamente nada diputado que nos representa frente a la asamblea nacional los ingresos de este municipio que repito superan los 300 mil dólares al mes que ojo he visto declaraciones que no reciben gasoil y próximamente les voy a estar pasando la información de cuantos miles de litros de gasoil recibe el municipio y los camiones del aseo brillan por su ausencia donde está el plan macro de las aguas servidas recuerda donde se intervino el municipio en materia de colectores y bueno donde está ese plan yo creo que sale el otro influencer el llamado el morocho informa con la misma música ¿no? y ojo les tengo un caso que en Sabaneta que desde que repararon la avenida de Sabaneta para poner el metro eso ha quedado como como una montaña rusa y muy a pesar de haber tres detracamientos cerquita en la zona se han robado todas las tapas de vecina y los colectores todos se han destrozado por la falta de compactación pues bien un día de esto hizo un video se apareció un video de esos fantásticos Robin el de Bachman y yo le pregunto tanto a los uno alzarra para atrás como a este quien los paga buenos días hoy es 11 de octubre día viernes 2024 agentes gubernamentales caso omiso a esto ahí me pasaron un video yo se lo voy a añadir a esto para que usted lo vea de carros aquí mire 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 esto fue por autogestión de los mismos vecinos mire buseta de san miguel todo el que pasa aquí aquí se han dañado carros busetas motos nadie le ha podido meter le ha podido no no le han querido meter mano a esto Adrián Romero aquí tenés tenés trabajo mío estamos en la calle Cien Sabaneta Larga aquí se hizo presente la alcaldía de Maracaibo son las 11 de la mañana hoy es 11 de octubre esta mañana estuvimos aquí a las 7 de la mañana Adrián Romero ya está debutando aquí vamos para allá señores aquí está la alcaldía de Maracay comenzaron aquí a echarle un camión a la alcaldía esperamos bueno van a chicar esto él fue uno de los que los primeros que denunció y nos etiquetó nos etiquetó el video apoyando el trabajo que se está haciendo aquí esto lo van a dejar como tiene que ser Romero está ahí debutando hermano es que felicito esperemos que siga así mire cómo está esta vía mire cómo está esta vía aquí ve ahora vamos a hacer un recorrido hasta allá de aquí el puente empieza el desastre mire este otro paso aquí que está malo también pero mientras que los colectores no los arregle no los arregle como ese no los arregle de hidrolago es de más se va a perder el trabajo esta mano de obra y se pierde el material también yo voy a aprovechar la oportunidad que hasta cuando se van a romper los carros ahí en Sabaneta en el puente de las 1 Sabaneta hacia abajo hay una boca visita ahí que es la destructora de carros yo quisiera saber quién les paga el trabajo que están haciendo a diario de criticar sin razón pues bien ahí dijo bueno aquí tienes Adrián Romero vengan a arreglar las bocas de visita es por una denuncia de un muchacho que hizo por las bocas de visita y los colectores que estaban en descenso y qué pasó resulta que vino Adrián Romero y el mismo día a las 11 de la mañana ustedes van a ver los videos le tapó la boca porque ese mismo día Adrián Romero le mandó a reparar eso que ojo que no es su competencia porque esta ley de concesiones públicas obliga a las empresas de servicio a mantener en óptimas condiciones el tema del agua y de las bocas de visita de aguas residuales igual que los postes de Nelven y Canteven por algo existe y la constitución también lo establece entonces si ustedes no conocen la norma nosotros si la conocemos ya dejen de estar inventando y ahora se están cayendo a piña los influencias los unos con los otros y por ahí vamos a ver también dice ahora porque antes le caía a piña a la perra mire con el tema de los colectores pero ahora dice que los colectores son competencias de los lagos pero bueno bien por el morocho porque por lo menos está escuchando la razón el tema de las aguas servidas y las aguas negras son competencia nacional no son competencia municipal ni estatal hasta tanto no se transfieran las competencias vemos ahora el morocho ahí van a ver también el video donde dice que prometieron y prometieron el general de Belori y esas rapatas que iban a regalar la circunvalación 3 ahí les dejamos el video para que vean que está pasando y como se engaña un pueblo será hasta la próxima entrega Adolfo Hernández del Zulia TV hoy miércoles 6 de noviembre 2024 aquí tuvo Corpo Zulia se comprometieron a faltar todo esto todas las 3 desde y no ha pasado nada han pasado meses y meses eran 8 parroquias que iban a faltar pero todo quedó en veren la boca visita esa esa es la que está rota que inunda todo esto mire ferrolaza aquí está yo estoy creyendo que esto está listo ya acumulación número 3 haciéndole el recordatorio al gobierno nacional que se comprometieron aquí y no ha pasado nada ok